Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tómate tu tiempo al hacer esta oración, relájate y permite que los pensamientos fluyan sin darles importancia. Si deseas pedir algo en especial, concéntrate en aquello que necesitas de corazón en tu vida. Si lo deseas, puedes escribirlo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Espíritu Santo bendito y poderoso, que te manifiestas con tu poder en nuestras vidas. Bendícenos, sánanos y haz milagros y prodigios. Con esperanza hoy me acerco humildemente a tu presencia y te pido que aceptes mi corazón y escuches mi oración. Te pido que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que procede del Padre y provoca confianza en nuestros corazones, te busco hoy para que me ayudes y que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, que los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan para que puedas superar mis problemas. Con tu asistencia bondadosa que todo lo puede, consuela mi alma que está afligida y mi cuerpo sea remediado prontamente. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu divino que aclara los caminos, llénanos con sabiduría y piedad, y lléname de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que anhelo. Espíritu Santo, escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego que ilumines mi camino y me envíes una solución para este momento difícil por el cual estoy pasando. Bendito Espíritu Santo, acude a mí, dame tu bendición, en ti deposito mi fe y esperanza. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, justicia y poder sean mi amparo y defensa en todo momento. Enséñame a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre. Me alejas de las tristezas y la incertidumbre y me colmas de paz y tranquilidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.